El concejal de Empleo y alcalde de Albacete, Javier Cuenca, ha quedado en entredicho después de que dijese que hay escurantismo en la aportación del Gobierno regional al Plan Extraordinario de Empleo. Ha asegurado que de los 4,5 millones de euros previstos, la Junta solo pagará un 10% de fondos propios, mientras que el Ayuntamiento invertirá 2 millones de euros. El delegado provincial de la Junta, Pedro Antonio Ruiz Santos, se ha apresurado hoy a convocar una rueda de prensa para decirle al alcalde Javier Cuenca que falta la verdad y que está desinformado. Le ha recordado que quien no aportó nada a los planes de empleo fue su anterior presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal. Pedro Antonio Ruiz Santos también ha dicho que Javier Cuenca falta la verdad por decir que el plan de empleo excluye a los menores de 25 años. Lo cierto es que, según ha explicado el delegado, el plan incluye a personas más jóvenes a partir de los 16 años con medidas muy concretas. El delegado ha dicho que el alcalde está desinformado o que le informan mal. No acudió a la reunión que se celebró con todos los alcaldes para informarles de las distintas medidas y envió en su lugar a un concejal. Además de que el director provincial de empleo se reunió con una asesora de empleo del Ayuntamiento para explicarle punto por punto todo el plan para que así se lo transmitiese a Javier Cuenca.